¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de lo hace difícil de la banda MS Espero les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción es una canción muy muy sencilla de tocar Y para esta canción ocupamos como acordes los siguientes, ¿ok? Ocupamos el acorde de Sol sostenido mayor Ok, de esta manera Ocupamos el acorde de Re sostenido mayor Un Do sostenido mayor Ok, el acorde de La sostenido menor Y el acorde de Fa menor Ok, acordes muy muy sencillos de tocar, también ocupamos el acorde de Do menor Y son acordes muy muy sencillos de tocar Ok, en este video no te pude tablaturar, ¿ok? Pero no te preocupes en caso de que no conozcas los acordes, te enseñaré a posicionar cada acorde Ok, y en caso de que es un poco más avanzado, que ya conozcas cada acorde Te pondré el tiempo exacto, pues al cual puedes adelantar el video Para que no tengas que ver cada posición en caso de que ya las conozcas Ok, acerco mi cámara para poder mostrarte cada acorde Ok Muy bien, aquí ya tengo mi cámara Y bueno, si es un poco más avanzado y ya conozcas cada acorde Te pondré aquí, pues alante del video, al tiempo que está apareciendo en este momento Ok, y bueno Comenzamos, pero antes con el acorde de Sol sostenido mayor Este de aquí ¿Cómo se posiciona? Dedo el índice en el cuarto traste Uno, dos, tres, cuatro en la segunda y primer cuerdo Ok, de esta manera Dedo el medio en el quinto traste en la tercera cuerda Y dedo anular en el sexto traste en la cuarta cuerda Y ahí está el acorde de Sol sostenido mayor Muy muy sencillo de posicionar Ok, pasamos a lo que sea el acorde de Re sostenido mayor Este de aquí, ¿cómo se posiciona? Dedo el índice en el quinto traste, cuarta cuerda Dedo medio en el sexto traste en la quinta cuerda Y dedo el meñique en el octavo traste en la tercera cuerda Ok Y ahí está el acorde de Re sostenido mayor Ok Muy muy sencillo de posicionar Pasamos ahora a lo que sería el acorde de Do sostenido mayor Este de acá ¿Y cómo se posiciona? Dedo índice en el tercer traste Ok Cuarta cuerda, dedo medio en el cuarto traste en la quinta cuerda Y dedo el meñique en el sexto traste en la tercera cuerda Y ahí está el acorde de Do sostenido mayor Ok Muy muy sencillo de tocar Pasamos a lo que sea el acorde de Fa menor Este de acá ¿Cómo se posiciona? Dedo el índice en el sexto traste, cuarta cuerda Dedo medio en el octavo traste, quinta cuerda Y dedo anular también en el octavo traste Pero ahora en la tercera cuerda Ok Y ahí está el acorde de Fa menor Perfecto Pasamos a lo que sea el acorde de Do menor Este de acá ¿Cómo se posiciona? Ok Ahí te va Dedo el índice en el sexto traste Con él Desde la quinta cuerda hasta la primera cuerda en el tercer traste Ok Dedo el medio en el cuarto traste, segunda cuerda Dedo anular en el quinto traste, cuarta cuerda Y dedo el meñique también en el quinto traste Pero ahora en la tercera cuerda Y ahí está el acorde de Do menor Ok Muy muy sencillo también de tocar Y falta el acorde de La sostenido menor Por último Ok ¿Cómo se posiciona? Ok Dedo índice en el quinto con él solamente de tres cuerda Ok Desde la tercera cuerda hasta la primera cuerda Ok Tocamos tercera, segunda y primera cuerda Con el dedo índice en el sexto traste Y con el dedo el anular en el octavo traste En la cuarta cuerda Y ahí tenemos el acorde de La sostenido menor Ok Muy muy sencillo de posicionar Ya tenemos la posición de acorde Si en caso de que haya quedado cualquier día Me la puedes ir dejando aquí en la caja de los comentarios Y pues con gusto puedo responder todo Ok Por eso no hay ningún ningún problema Ok Perfecto Pasamos ahora a lo que sería el rasgueo Lo cual está muy muy sencillo de tocar Ok ¿Cómo es el rasgueo? Vamos a ver el rasgueo estilo banda Ok Hay personas que acostumen a meterlo como Como tocan canciones de banda Que le meten así como un tipo de rasgueo Más y más Más y pero bueno Vamos a meter nosotros el rasgueo del de banda Ok Para que suene bien Va ¿Cómo es el rasgueo ese? Será de esta manera Toco un poquito para que puedas ver Y va de esta manera Ok Muy muy sencillo de hacer este rasgueo ¿Qué hacemos aquí? Va Tocamos en el acorde de sol sustenido mayor Lo que hacemos es cuarta Abajo Ok Vamos a levantar el dedo el anular Para el sexto traste en la quinta cuerda Y hacemos Quinta Ok De esta manera Ok Regresamos con el dedo el anular También el sexto traste Pero ahora en la cuarta cuerda Dos veces y tocamos abajo Ok De esta manera ¿Cómo queda? Queda así Y ahí tenemos el rasgueo Este es muy muy sencillo de tocar Pues simplemente se consta de practicar Ok Y va nuevamente Muy muy sencillo de tocar Pasamos ahora para hacer el rasgueo en el acorde de Fa menor Acá será Quinta Abajo Sexta Quinta 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 y sexta Ok Lo toco y otra vez Quinta Abajo Sexta Quinta Quinta y abajo Muy bien Para hacer el rasgueo en el acorde de ¿Qué? De Red De de re rostenido y mayor Acá será Quinta Abajo Sexta Quinta Quinta y abajo Para hacer el rasgueo en el acorde de Do Dostenido Mayor, acá será igual que en Re Dostenido Mayor, será quinta, abajo, sexta, quinta, quinta, abajo Muy bien, para hacer el rasgueo en el acorde de Do Menor, acá como será, acá será quinta, abajo, sexta, quinta, quinta y abajo Aunque en Do Menor, no creo que alcanzas a dar como un rasgueo muy fijo, simplemente porque vamos a hacer una pasada Pasada rápida, ok, pero bueno, ya te lo di Para hacer el rasgueo en el acorde de La Sostenido Mayor ¿Cómo será aquí? Ok, ahí te vas, acá será cuarta, abajo, ok, quinta, cuarta, cuarta y abajo Ok, y está muy muy sencillo tocar, pues simplemente consta de practicar, practicar, practicar Y vas a ver que no tienes ningún ningún problema con ello Ok, y bueno, ahí tenemos también lo que sería el rasgueo, ok, y bueno, pues igual que cualquier duda con esto Me lo puedes dejar también en la caja de los comentarios, ok, y bueno, alejaré mi cámara Para poder continuar con este video y pasar rápidamente a lo que sería la parte de la intro Y luego pasamos al verso y así nos damos poco a poco, ok Muy bien, aquí ya tengo mi cámara y ok, vamos a comenzar, pero meto con la parte de la introducción Ok, la intro pues está muy muy sencilla, simplemente nos quedamos un ratón solo sostenido mayor Así suena el rasgueo Ok, y ya pasamos a lo que sea la parte del verso, ok, toco la parte de la intro y como te digo Pues no hay mucho que ver ahí, simplemente solo sostenido mayor, un rato Ok, y luego paso a la parte del verso, ok, toco la parte de la intro para que puedas ver como queda Y te digo el cambio de acorde y pues está muy muy sencilla tocar, va, intro sol sostenido mayor De esta manera Sol sostenido mayor Ok, y ahí arranca el verso Ok, pues ya tenemos la parte de la intro completa, no es algo muy muy sencillo de hacer Simplemente el sol sostenido mayor un rato y esperamos para cuando empiece a cantar Muy bien, pasamos ahora a lo que sería la parte del primer verso, ok ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ahí te va, primer verso y segundo verso se repiten exactamente igual y va esta secuencia, ok Primer verso, ocupamos el acorde de fa menor Luego re sostenido mayor Ok, otra vez fa menor Y re sostenido mayor Y ya tenemos el primer verso de la canción completo Se escucha como si fuera, está muy muy sencillo de tocar, ok, y si está muy muy sencillo de tocar Ok, lo vuelvo a explicarte, es como quedaría Primer parte del verso, hacemos la secuencia de fa menor Y re sostenido mayor Dos veces y ya tenemos el primer verso completo, ok Entonces va fa menor Re sostenido mayor Y otra vez fa menor Y re sostenido mayor Y ya tenemos el primer verso de esta canción, ok Toco el primer verso para que pueda ver como suena y te digo el cambio de acorde Y luego pasamos al segundo verso, ok Y comenzamos de esta manera, primer verso va así Fa menor Re sostenido mayor Fa menor Y re sostenido mayor Ok, ahí tenemos ya el primer verso de la canción Ok, el segundo verso de la canción es exactamente igual que el primero Y otra vez es fa menor Re sostenido mayor Y otra vez fa menor Y re sostenido mayor Ok, está muy muy sencillo de tocar Muy bien, pasamos al segundo verso Y te digo el cambio de acorde que estamos utilizando Y pues exactamente igual que el primero, ok Segundo verso va así Segundo verso Fa menor Re sostenido mayor Fa menor Y re sostenido mayor Ok, y ya tenemos todo el verso completo Ok, primer verso, segundo verso Pues ya lo tenemos listo Ok Toca ahora como quedaría todo el verso completo Se haya todo pegado Primero y segundo verso para que pueda ver como suena Ok, entonces ya si lo unimos todo Pues quedaría de esta manera Hacemos fa menor Re sostenido mayor Hacemos la secuencia exactamente cuatro veces Y ya tenemos toda la secuencia del verso completo Ok Toco todo el verso para que pueda ver como suena Y te digo el cambio de acorde Y comenzamos en el acorde de fa menor Ok, y va Fa menor Ok, primera vuelta Re sostenido mayor Fa menor Es la segunda vuelta, ok Y re sostenido mayor Ok, otra vuelta más Fa menor Re sostenido mayor Otra vez fa menor Y re sostenido mayor Ok Y pues ahí tenemos ya el verso completo Que está muy muy sencillo de tocar Y creo que no necesito de volver a repetir ¿Por qué? Porque está muy muy sencillo de tocar Igual cualquier otra vez me la puedes dejar aquí En la caja de los comentarios Perfecto Pasamos ahora a lo que sería la parte del precoro Y el precoro se lo dividiré Ok, para no caer en confusiones Y va Primeramente parte del precoro Pues el acorde de do sostenido mayor Luego re sostenido mayor Hacemos sol sostenido mayor Y luego el acorde de do menor Ok Tocamos esa parte Luego paramos y pues te explico lo siguiente Ok Y luego vuelvo a explicar Parte del precoro Comenzamos en el acorde de do sostenido mayor Ok Luego hacemos un re sostenido mayor Sol sostenido mayor Y do menor Tocamos hasta ahí Te digo el cambio de acorde Paramos y te digo lo que le sigue Ok Comenzamos el precoro de esta manera En do sostenido mayor Do sostenido mayor Re sostenido mayor Sol sostenido mayor Do menor Ok Esta y vamos Después de haber hecho el acorde de do menor Ahora pasamos a lo que sería el acorde de fa menor Ok Después de hecho el fa menor Pasamos al acorde de la sostenido menor Y tocamos el acorde de re sostenido mayor Esta muy muy sencillo de tocar Simplemente consta pues de memorizar un poco Ok Y si no puedes memorizarlo Pues puedes agarrar un lápiz con una pluma Y lo puedes apuntar en una hoja En caso de que no se te aprenda muy muy fácil Ok Y bueno Entonces va Te vuelvo a explicar la secuencia Después de haber tocado el acorde de do menor Que fue donde nos quedamos parte del precoro Tocamos el acorde de fa menor Luego hacemos la sostenido menor Ok Y luego hacemos el acorde de re sostenido mayor Ok Y ya tenemos todo el precoro terminado Ok Toco donde nos quedamos Y te digo el cambio de acorde Y comenzamos en do menor Fa menor La sostenido menor Y re sostenido mayor Ok Y ya arranque la parte del coro Ok Está muy muy sencillo de tocar Pues simplemente consta de memorizar Ok Toco todo el precoro completo Para que pueda ver como nos quedó O sea ya todo completo Ya toda la secuencia Como quedó ya todo en orden Todo pegado ya sin dividir Para que pueda ver como queda Y comenzamos en do sostenido mayor Todo el precoro Junto Te desuna de esta manera Ok Y comenzamos en do sostenido mayor De esta manera Do sostenido mayor Re sostenido mayor Sol sostenido mayor Do menor Fa menos Pero no te crees La sostenido menor Pero yo me debo Y re sostenido mayor Ok Y ya arranque la parte del coro Ok Entonces ya tenemos también El precoro completo Y pues está muy muy sencillo De tocar Muy bien Igual cualquier otro Me la puedes ir dejando En la caja de los comentarios Y pues yo estoy respondiendo Cualquier comentario Ok Recuerda que cualquier pregunta Es buena Ok O sea lo que sea Me lo puedes preguntar aquí En la caja de los comentarios Ok Bueno pues entonces el precoro Terminado Y ahora pasamos A lo que sería la parte De el coro Ok Muy bien Bueno pasamos ahora A lo que sería la parte del coro Y como comenzamos Ok Quiero dejar bien claro La secuencia que te voy a dar Ahorita próximamente Para la parte del coro Se repite exactamente dos veces Ok Y pues ya tenemos Todo el coro completo Ok Bueno ¿Cuál es la secuencia? Va parte del coro Comenzamos en la corda De do sostenido mayor Ok Luego hacemos re sostenido mayor Ok Luego sol sostenido mayor Y tocamos hasta ahí Paramos y te digo Lo que le sigue Ok Te faltan tres acordes más Pero para no confundirlo Lo mejor te digo Hasta ese momento Ok Y va Parte del coro Comenzamos en el acorde De do sostenido mayor Re sostenido mayor Y sol sostenido mayor Ok Tocamos esa parte Con la guitarra Y te digo el cambio de acorde Paramos y te digo Lo que le sigue Ok Y comenzamos así Parte del coro Do sostenido mayor Re sostenido mayor Sol sostenido mayor Ok Nos quedamos ahí Después de tocar el acorde De sol sostenido mayor Tocamos un do sostenido mayor Nuevamente Pasamos a un la sostenido menor Y acabamos en re sostenido mayor Ok Y pues ya tenemos Toda la secuencia del coro Está muy muy sencillo de tocar Y lo vuelvo a explicar Nos quedamos en sol sostenido mayor Después de tocar el acorde De sol sostenido mayor Tocamos el acorde De do sostenido mayor Ok Luego hacemos La sostenido menor Y acabamos en re sostenido mayor Ok Tocamos a partir De donde nos quedamos Y te digo El cambio de acorde Ok Suena de esta manera Va Do sostenido mayor La sostenido menor Re sostenido mayor Y ahí ya pasa A lo que sería La segunda parte del coro Ok Entonces pues ya tenemos La primera parte del coro completa Posiblemente No se ha entendido mucho ¿Por qué? Pero como la dividí Pues como que te quedas Como que ¿Cómo le voy a decir? Ok Toco toda la primera parte Del coro completa Para que pueda ver Como suena Y te digo el cambio de acorde Ok Y comenzamos de esta manera Prima parte del coro junta Debe sonar de esta manera Ok Prima parte del coro Do sostenido mayor Re sostenido mayor Sol sostenido mayor Do sostenido mayor La sostenido menor Y re sostenido mayor Ok Ahí ya tenemos Lo que sería Pues ya toda la primera parte Del coro Ok De ahí pasa A la segunda parte del coro Y se repite exactamente Igual que la primera parte Es exactamente La misma secuencia De tonos Ok Te digo otra secuencia rápido Te digo todo en orden Para que lo tenga otra Si quieres apuntar Por los puntos Ok Te lo digas rápido Ok Entonces es lo que ya vimos Ok Segunda parte del coro Do sostenido mayor Re sostenido mayor Sol sostenido mayor Regresamos al do sostenido mayor Ok Luego la sostenido menor Y re sostenido mayor Ok Tocamos hasta ahí Y luego te digo Un último acorde Ok Pero pues hasta ahí Vamos igual que en la parte En la primera parte del coro Ok Te dije la misma secuencia Solamente que pues te la dije rápido Porque como ya la poned Simplemente lo dije Como recordatorio Ok Y tocamos segunda parte del coro Y suena de esta manera Va Do sostenido mayor Perdón Si aquí se paró un poquito aquí Y va nuevamente Do sostenido mayor Segunda parte del coro Re sostenido mayor Sol sostenido mayor Do sostenido mayor La sostenido menor Y re sostenido mayor De ninguna manera Ok Y acabamos en sol sostenido mayor Ok Como te digo Primera parte del coro Y segunda parte del coro Se repiten exactamente igual Solamente que ya en la segunda parte del coro Ya cuando acabamos la secuencia Regresamos al sol sostenido mayor Ok Y pues ya tenemos todo el coro completo Ok Está muy muy sencilla la canción Pues simplemente el concepto De recordarlo Ok Que tiene un poco de retención de acordes Y pues bueno También todo conste de práctica Ok De pura práctica Y vas a ver que No tengas ningún problema con ello Ok Toco todo el coro completo Para que puedas ver Cómo nos quedó Y espero que te suene exactamente Exactamente igual que a mí Ok Y comenzamos de esta manera En el acorde de do sostenido mayor Ok Y todo el coro completo suena así Va Do sostenido mayor Primer parte del coro Re sostenido mayor Sol sostenido mayor Sol sostenido mayor Sol sostenido mayor Sol sostenido mayor La sostenido menor Re sostenido mayor Segunda parte del coro igual que la primera Do sostenido mayor Re sostenido mayor Sol sostenido mayor Sol sostenido mayor Do sostenido mayor La sostenido menor Re sostenido mayor Y acabamos en sol sostenido mayor Ok Ok Y pues ya tenemos nuestra canción terminada Ok Y pues ya tenemos también toda la parte del coro Creo que no hay necesidad de volver a repetir Porque creo que pues ya vimos que hay claramente La secuencia de acordes Ok Pero pues bueno Igual cualquier otro Me la puedes dejar aquí En la caja de los comentarios Ok ¿Cómo acaba esta canción? Esta canción acaba en el acorde de sol sostenido mayor Y ya tienes tu canción completamente terminada Ok Recuerda que esta canción también la grabaré con música y acordes Para que vayas a ver también aquel video El cual va a saber que te ayudará muchísimo ¿Por qué? Porque puedes ir siguiendo la canción conforme yo la voy tocando Vas viendo como toco la guitarra yo Y aparte vas viendo los acordes acá en mi lado derecho Ok Ese video te va a ayudar muchísimo Ok Y pues bueno también Si este video te sirvió Te fue útil Y me entendiste muy bien Me lo puedes dejar también aquí en la caja de los comentarios ¿Para qué? Para darme cuenta si te gustó el video Me entendiste bien Ok Y pues bueno Pues por mi parte ha sido todo Espero este video te haya gustado Si te gustó también No olvides dar like Suscríbete para más Y os pica la campanita ¿Para qué? Para que cada video que vaya subiendo yo próximamente Te estoy notificando YouTube Y puedes venir a verlo con más facilidad Ok Aquí abajo está apareciendo mi Instagram Para que vayas a seguirme también por allá Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos mañana en un próximo tutorial Saludos y gracias Saludos y gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!